Mi nombre es Dylan Graham Castro, soy de Limón, Costa Rica, tengo 17 años y estoy muy feliz de haber participado en este festival internacional de matemáticas. He aprendido bastante sobre muchas cosas, he podido participar en muchas ponencias, como se dice, talleres y charlas de distintas cosas y estoy muy feliz de haber participado este año en esto y me gustaría volver más adelante para ser parte de todo esto otra vez. Mi nombre es Logan Sandí Ponseca, vengo de Limón, tengo 15 años y me gustó el ambiente aquí porque las personas son muy cariñosas con uno, lo educan y nos ayudan a seguir adelante.